Estamos en fútbol, sin duda, un partido interesantísimo al que vamos a estar viendo en el Estadio Olímpico de Moca, allí con condiciones climáticas, Moca, que empieza a ser fuerte y el club atlético Pantoja, que luego del cambio de entrenador ha empezado a sumar puntos, ha empezado a cambiar su rostro y esto, esta antesala, o esos pormenores, creo que nos va a permitir hoy uno de los grandes partidos de esta jornada número 10 aquí en el Olímpico de Moca. Así es, Esteban, con un estadio, con un clima, lo decías, está gris, tenemos un techo nuboso grande, la verdad, no cae agua todavía, yo sentía el viento fuerte en la parte alta del estadio, pero está rico para correr estos 90 minutos de locura, estos 90 minutos de emoción, estos 90 minutos de la Liga Dominicana de Fútbol Profesional, décima jornada. Sí, la décima jornada que va a tener hoy como árbitros principales a César Tejeda, será el árbitro principal acompañado de Helpis Félix, Landy Taveres y Aníbal López complementan o completan la cuarteta de árbitros, quienes ya han hecho el sorteo, los equipos hacen su última arenga, su último ajuste desde el punto de vista emotivo, el árbitro principal ya con el esférico para llevarlo al punto central y arrancar este interesante partido, que será el segundo de la jornada 10, esta mañana en el Panamericano de San Cristóbal, se desarrolló el primer partido de esta jornada 10, en triunfo del conjunto del fin del este sobre Atlántico, un gol por cero, que marca sin duda el inicio de esta jornada 10, que será completa, luego de algunas jornadas donde no se completaron los partidos por diferentes vicisitudes y circunstancias, pero esta jornada 10 se va a jugar de manera íntegra. Así es señores, nos vamos con la alineación de este partido, ¿qué dice? Vamos. Se atreve. Vamos. Se la juega. El equipo visitante. Nos vamos con el equipo visitante. Sí, que tendrán el arco a Odalis Baez, pareja o cuarteta defensiva con Rosel Ferreira, Ortega, Trinidad, en la mitad de la cancha con Alexis Osa, su segundo partido después de la lesión, Ronaldo Vázquez Díaz, Josué Baez, Eric Japa y Osuna. Serán los 11 del conjunto que visita el Olímpico de Moca y ya el partido está en movimiento. Vamos a completar también el 11 titular del conjunto local en contados segundos nada más. Así es señores. ¿Tenemos Moca? ¿Te doy Moca? Cuando lo quieras. No, la tengo en el arco Navarro. Va con Severino, con Kelvin Durán, con Taveras, Jaumin Jaune, con Vidal, el maño Luis Espinal, Ángeles, Padilla y Leonardo. El 12 en el centro, Sánchez. Y vamos con esto. La verdad me gusta, esto tiene sabor, este Moca. Y empezó a caer agüita y la gente se apretó en la parte alta del estadio. Arrancamos con esto, señores, la tenía Padilla. Desde el fondo, Taveras abriendo juego. De amarillo el equipo local, el equipo de Moca, completamente amarillo y negro. Es el equipo aurinegro en la LDF. Blanco y azul, el equipo de Pantoja. Jaune. Jaune que intentaba meter el centro y nosotros que nos vamos a un tiro de esquina. Tiro de esquina, Wink. Sí, arranca el partido ambos, planteamientos similares, sobre todo desde el inicio. El tema táctico, siempre desde el minuto inicial empieza a sufrir modificaciones. Pero la idea del equipo visitante es 4-3-3, muy similar al conjunto local hoy de Eduard Acevedo con un 4-3-3. El equipo de la Beba. El tiro cortito, viene el centro. El despeje de Ferreras hacia atrás, la peinadita y la corrida espectacular, cruzando toda la cancha de Padilla. Falta en contra de Padilla, chocaba, queda tendido en el suelo. El jugador de Moca. Y estamos recién acercándonos a los dos minutos de juego. Ya se para Padilla. Sí, apenas parte de minutos, pero por lo menos desde la intención. El conjunto local intenta imponer condiciones. Ya con un tiro de esquina y esta segunda pelota que ganaron va a permitir que la pelota vaya al área y empezar a generar peligro tras las acciones a balón parado. Dos viejos conocidos dirigiendo, ¿ah? Sí, claro, que conocen. Ex-San Cristóbal, ex-Selección. Ex-Selección. Acevedo con David González, que está en su tercer partido. Claro, a ese me refería. Nos vamos con el tiro libre, pierna izquierda. Pelota que se va abriendo, no la toma nadie, la va a pescar de lejos. Kelvin Durán intentaba, pero no podía. Padilla que se tira. Arranca Yamin Yaune a la marca. Ozuna, el topo que cuida bien el jugador de la Romana. El topo Ozuna. Si bien es cierto, fue nombrado para debutar en la jornada 6, este es apenas el tercer partido de David González con el conjunto de Pantoja. Un triunfo y un empate. Está bien, está sumando. Estaba feo para la foto, diría mi sobrino del equipo de Pantoja en el fondo de la tabla. Cosa rara, cuestiones del fútbol. Sí, así es. Además que empieza a notar también alguna consistencia en los onces iniciales. Es el tercer once inicial que hace David González y lo repite. Este once inicial de Pantoja fue el mismo que jugó en el partido del triunfo del pasado miércoles ante el Club Atlántico. Un poco cabalero tal vez González. O está repitiendo alineación. Le tengo una buena noticia. Empieza a repetir alineación. Le tengo buena noticia. El jugador Eriksen. Ya habla. Está muy bien. Ya está mejor. Hay un capítulo impresionante en el fútbol mundial. Sí, señor. Tendencia en todas partes. Nos dejó un poco emocionados a todos. Sí, Eriksen ya está mejor para los que están siguiendo eso. Empezó a caer agua aquí en el Olímpico de Moca. Y la pelota la tiene Severino. Y Severino juega cortito con Jauné. Jauné para Ángeles. La peinadita de cabeza y la recuperación del fondo. Padeosa. Se va a Pantoja con todo. Cancha mojada aquí en el Olímpico de Moca. La tiene. La controla. Josué. Josué que va. Abre. Josué que va. Viene en la marca con tranquilidad. El jugador Taveras. Velocidad tiene Taveras. Y esto se va a poner de locura este partido. Jauné. Buena la de Jauné. Está por todos lados de la cancha. Flota Jauné. Ronaldo Vázquez. Abriendo juego para Vidal. El topo Zuna. En el fondo Ortega que mete una pelota a profundidad. Aprovechando la velocidad de Trinidad. El tiro por parte de Japa. El ex San Cristóbal. Sí. Aquí hay una idea clara y básica que pudimos ver desde David González con todo ese partido con la Vega que fue su primer o hizo el debut. Tratar de explotar la banda con la explosividad o no con la explosividad sino con el recorrido que hace por la banda derecha Trinidad que se descuelga bien, que hace un desdoble y siempre se convierte en una opción de pase. Jauné que intentaba. Recupera Ortega. Abrió juego para Rosel. Rosel que mete una pelota a profundidad. En el fondo estaba Kelvin Durán. Atento estaba Japa. La pelota lateral. David González decide poner como volante de salida o volante en la mitad de la cancha a Osa, el colombiano que había tenido problemas en su rodilla. De hecho fue operado, le fue aplicada una artroscopia para mejorar su rodilla derecha. Espinal que caía a falta en contra de Espinal. Y bueno, este tipo de cosas son las importantes de un jugador con cierto recorrido. Estaban mal parados en el retroceso y cometen una falta para interrumpir y permitir el mejor posicionamiento de su equipo en zona defensiva. Severino. Recupera Pantoja. La pelota arriba, pasaba el árbol, le salió una lírica. Intentaba Díaz. Ahí estaba Osa. Toquecito al centro con calidad buscando a Josué. Abriendo el juego con Rosel. Rosel el toque con Japa. Josué, Osa, tocando Pantoja. Una pelota buscando al topo Zura y en el fondo controla con el pecho y despeja como viene Vidal. Y otra vez Pantoja. Y Traba. Está indicando el juez de línea que el jugador Severino trataba con severidad al jugador Osula. Sí, ahora lo intenta disponiendo su bloque entero. El conjunto de Pantoja bastante lejos de su arco. Para en bloque medio, tres cuartos de cancha hacia adelante. Empieza a maniobrar teniendo a Osa como principal generador en la mitad de la cancha. Así es, señores. Empezó a llover. Empezó a llover. El toque por el centro. La tiene Vázquez. Vázquez que se perfila. Viene el tiro. Y hay que pegarle larga distancia y queda sentido el jugador de Mosca. El zapatazo. Le zumbó la azotea. Está atendido. Tiene que entrar rápidamente la asistencia médica. No lo piensen. Eso fue con la cabeza que le digo. ¿Qué están esperando? Lo que es Alexander Vidal. Así es, señores. Hay que entrar, claro. Eso es la cabeza. Es una conmoción lo que tiene. No hay que ser matemáticos para eso. Sí, me da como a los televidentes, como empieza a caer fuerte lluvia sobre el estadio de Mosca, el Olímpico. Ya se levanta. La disculpa del caso. Así es. Salita Taveras. A propósito de esa situación que se presentó en la segunda jornada de la Eurocopa, este tipo de situaciones también hay que estar muy atento. No, una conmoción, un golpe. Aunque fue de forma involuntaria lo que ocurrió con el jugador danés. Se desplomó. Igual hay que estar muy atento. Sobre todo con las condiciones que hoy presenta, o que va a presentar el terreno de juego a propósito de la lluvia ya persistente que cae en Moca. Así es, señores, está lindo. Estoy contento de estar en Moca, me gusta. Disfruto venir a este estadio y estar... ¿A qué le gusta darle la vuelta al país con el fútbol? Me lo ha dicho varias veces. Sí, como una media, ¿no? Ah, bueno. Hay que... La pelota pertenece al club atlético Pantoja. El toquecito atrás, Rosel, que va. Rosel y el toque por el centro. Buen control del día, recupera Ángeles. Ángeles que mete una pelota a profundidad buscando a Yauné. Yauné que lucha. Es agua con viento. En el fondo, Chetrinidad. Acompañado de Ortega, Ferreras y Rosel. La línea de cuatro del fondo que presenta esta tarde David González. Ya se incorpora Taveras en la saga defensiva de Moca. Entró, 11 contra 11. Pelota para Díaz. Díaz que lucha. Cuerpea, no puede. Vidal que gana. La tiene Trinidad con cinta. ¡Y capitán Trinidad! El toquecito por arriba. La cabeza de Vidal. Atento estaba Moca. Recupera, intenta, espinal. El maño, el ex... El ex Pantoja. Atento, atento al dato, atento al dato. Dos capitanes en cancha. Dos jugadores nacidos en Moca. Bueno. ¿Le gusta el dato? Sí, bien. Atento al dato. Cuando ataca Pantoja, lo intenta hacer con muchos hombres. Recuperó en la última situación de juego un par de pelotas en campo rival. Eso le permite, ¿no? El adelantamiento de las líneas. Poder atacar, sobre todo por los costados. Tener hombres para recuperar rápido la segunda pelota y empezar el ataque mucho más cerca del arco rival. Intentaba la salida. Estaba claro Esteban Coneza. Intentaba la salida. Leonardo no podía. Pelota larga, lateral. El que controla con el número tres en la cazaquilla es el señor Severino. Y saca corto buscando a Jaune. La marca es de Trinidad. Jaune que gana. Lo sacan de la cancha de mala manera. Y César Tejeda es el que pita. Falta, indica el colegiado. Se viene tiro libre a favor del equipo aurinegro de Moca. Trinidad no conforme con la sentencia arbitral. Le reclama, ¿no? Y le explica con qué hizo el contacto. Con qué parte del cuerpo hizo el contacto. Hombrichi. Con el hombrichi le dice. El topo a la barrera. Acompañado de Díaz. Le va a pegar a la pelota. Padilla. Y si es de pierna izquierda, Jaune. Eso es más de Padilla. Ya Jaune se fue. De pierna derecha, curva hacia adentro. Va la pelota como el segundo palo de puños. O Dalí Baez. Cuerpea bien Ronaldo. Severino que no puede. Linda la pelota. Se la tira por el centro. Se viene Pantoja. Se viene Díaz. Va Díaz. Va Díaz. Se perfila. Se tira. El topo que parecía que estaba defendiendo el tiro en el palo. Dígalo. Qué buen contraataque esto. Primero la pelota servida sobre el área de Pantoja. El puñetazo. Bien de Odalis que se jugó el físico. Y luego el contraataque. Dos toques. Tres troques marcando diagonal. Bien Ronaldo. Primero cuando le tuvo que... Estaba de espaldas hacia el arco rival. Se voltea. Controló. Tira un pase sobre la raya. Y luego el movimiento bien hacia adentro. De... Del atacante de Pantoja. Que terminó con una jugada en diagonal sobre el área. La definición de Ozuna no fue la mejor. Pero iba a terminar en un verdadero golazo. Desde el punto de vista de la ejecución. Estuvo aquí muy bien. Tres toques viejo. Muy bien Pantoja. Porque fue rápido. Preciso. Falló en la definición Ozuna. Pero llegaron con mucha efectividad y eficiencia en la ejecución de ese contraataque. Así es señores. Casi cae el primero del partido. A los 12 minutos del primer tiempo. Pantoja estuvo cerca. ¿Y qué pasó con Tejeda? Balón a tierra. Rosel con la pelota. La pelota atrás. Ortiga. Trinidad. Atento Ozuna. El toque por el centro. Aguanta bien. Otra vez Trinidad. Enganchaba a Ángeles que ponía la pierna. Es lateral a favor de Pantoja. Ya Pantoja con esa idea de juego. Ya dispone de todos sus elementos en cancha rival. Buen control con el pecho de Japa. Se va arriba bien del fondo. Pintentaba pisar la pelota. No podía con la marca del defensa. No dispuso bien el cuerpo allí Japa y muy flojo. Y por eso no pudo controlar y ganar el féril. La peinadita de Luis Espina en la pelota que termina en los pies de Rosel. Arranca Pantoja. Buscando a Josué. Y la lluvia. Lleve a Cántaros. Lluvia que cae del cielo. Así es señor. Agua es vida. Buen control de Leonardo. Se sacaba uno. Sánchez. El toque a profundidad. El que va a marcar es Ortega. Pelota alta dividida. Sánchez que ponía la pierna. La pelota que sale al lateral en la parte alta de su pantalla. Pertenece a Pantoja. Saca rápidamente. Ronaldo con la pelota. Ronaldo que la cuida. Se sale de uno. El toque por el centro. El cambio. El juego completo buscando a Osuna. Buen control de Osuna. Severino. Que queda en control de la pelota. Espinal. La pelota larga. Va Ángeles. Se le frena un poco. Se saca la barrida. Eche Trinidad. Osuna en segunda instancia. Llega. Aplica un poco la ley. Y estiro libre. Tarjeta amarilla. Para Trinidad. Sí. Dejó seguir Tejeda la primera acción. Donde se desliza. Para tratar de interrumpir el capitán de Pantoja. Deja correr. Osuna roba bien. Llega antes. Consigue la posición antes que su rival. Pero allí sentencia la falta. Y lo hace de manera correcta. Porque si deja jugar. Y luego interrumpe con infracción. Tiene que ir a amonestarlo. Así es señores. Así lo dejo a Zamora. Y así es como sucede. Frente a la pelota. El señor Padilla. Daniel Enrique Padilla. Pérez. Frente a la pelota. El Dani. Le va a pegar de pierna derecha. Atento con Severino. La pelota que se abre. Le sale directa. No hace la curva. Viene la peinadita. Va a usar por ella. La tiene Pantoja en el fondo. La marca era de espiral. Todo el mundo. Le pegó. Pero con al mejor estilo de Chavo Martínez. Ortega. Un leñador Ortega. Igual que ella. Ganan unos metros. La pelota. No. Saque de banda. Pero ganan unos metros por no acomodar mejor el cuerpo. Y sacar esa pelota de zona peligrosa. Taveras que intentaba. No podía. Ya uné que lo acompañaba. La pelota afuera. El lateral para Pantoja. Saca rápidamente Pintazo. El árbitro. Indicando la distancia donde tiene que volver a sacar. Sí, tira para atrás la acción. Tejeda. Y es necesario. Árbitro. Además de la lluvia fuerte. Claro. No, pelota abajo era. Abajo ahora. Exacto. Ortega que mete el zapatazo a profundidad buscando a Japa. Corta bien por ahí Kevin Durán. Otra vez Ortega buscando a Japa. Con el pecho. El toquecito para Josué. Y recupera Moca el aplauso aquí en la tribuna. La pelota que se queda dormida por el agua. Severino que gira. Ángeles. El topo que está rapidísimo. Al topo le va bien con el agua. La verdad que está rapidísimo. Tiene como doble tracción tiene Osuna. Va y viene. Hace esa doble función. Se sacrifica mucho en... En marca. Sí. Hay que reconocerlo. Es un motorcito Osuna. Siempre ayudando y tratando de soportar o de contribuir por allí con Trinidad en la zona derecha. Ortega. Y va el central. La marca es de ella uné. El tiro por el centro buscando a Japa. Corta bien Durán desde el fondo. Osa. Ortega. Ortega. Intenta filtrar. No puede. Corta bien Padilla. Padilla que intentaba la personal. No podía pero se queda con la pelota. Ahora va Vázquez. Padilla que filtra. Linda la pelota para Yauné. Trinidad del fondo. Díaz con Josué. La tiene Japa. El taquito. El lujo. No puede. Se le queda dormida. Recupera con tranquilidad. Cabeza arriba. El jugador Leonardo. Yauné solo. Ferreras que marcaba. Y el tiro. Y hace vista. Oda y bajes. Sí. Yauné va por el centro tratando de convertirse en una opción de pase en esa zona. Se mete entre Ferreras y el otro central Ortega. Y ahí empieza a hacer digamos mella en esa zona del terreno del juego. Cuando Espinal se abre un poco por izquierda. Y Taveras mucho más tirado hacia el sector izquierdo. Le permite a Yauné el delantero hacer ese tipo de funciones por allí por el sector interno. Para que la gente sepa. Nosotros estamos en la parte alta del estadio. No se ven las montañas en el fondo de Moca. Padilla. Trinidad que va a despejar como viene. El tiro largo buscando a Japa. Durán. Recupera Moca pero queda sentido el central Durán. Se va Severino. Aguanta Severino. Leonardo que juega con Padilla. Padilla que aguanta. Ya se recuperó Severino. Se toca el rostro. Sí. Hay un lindo duelo entre Durán y Japa. Sobre todo en el juego aéreo. La movilidad que tiene Japa en zona de ataque permite esto. Que se abran los centrales. Dejar espacio entre líneas. Y bien ahí Durán. No se confía. Sí, sí. Lo mejor que puede hacer. La económica. La económica que dices tú. Sin complicaciones. Claro. Le pega. Como viene atento Navarro. A dos tiempos el portero Navarro. El tiro de Osa como venía la carrera de pierna izquierda. Casi sorprende al portero de Moca. Sí, aquí con un poco de descuido Moca hoy se le va de las manos casi al arquero. Te apretaste del pecho. La tiene Severino. Cuando Japa, decíamos, hace diagonales de afuera hacia adentro. La primera función de esto es tratar de abrir la línea de centrales o la pareja de centrales para generar espacio. En este caso pudiera aparecer sin marca o llegando a esa zona siempre Ronaldo Vázquez. Que tras tener a Japa en zona de ataques moviéndose siempre va a ser muy positivo para el juego de Ronaldo. Ronaldo Vázquez. Se le abre el apetito al señor Esteban. La tiene Ferreras. La pelota afuera es lateral. La tiene Moca. Controla Moca. El toquecito corto. El control de Sánchez. Se saca uno, se saca dos. No puede con el tercero. Queda sentido el jugador de Pantoja. Se queja en el tobillo el jugador de Pantoja. Se viene con todo Ronaldo Vázquez. Acompaña a Japa. Cuatro contra dos. Se viene Pantoja en la contra. La pide Osa. La tiene Vázquez. La tiene Vázquez. En cara Vázquez. Gana. Se barre con todo de abajo. Kelvin Durán. Y la pelota que se va. Un tiro de esquina. Tiro de esquina. Que llega gracias a Wynn. Gran sociedad que hacen Japa y Vázquez desde la mitad de la cancha. Aprovechando todos los recursos que tienen. Se mueven en diagonal. Hacen sociedades. Toque de primera. Y empiezan a ganar los espacios. Y luego en velocidad sacan lo mejor de sí. Se viene un tiro de esquina. Se va a controlar la pelota. Para acomodarla el señor Díaz. Juan David Díaz Sánchez. Le va a pegar. De pierna izquierda. Atento con Ortega. El toquecito corto. Arrastrón. Otra vez. Díaz, Díaz, Díaz. Engancha Díaz. Pasa de largo el jugador de Moca. Prueba. El rebote en Ángeles. Jaune que arranca del fondo. El toquecito corto. Está en posición adelantada Japa. Atento. Ortega. Padilla. Se convierte esto en un partido de tenis. La pelota que no cae. Todo el mundo le da. Mira, mira. Otra. Ahora sí. La para con calidad Osa. Ozuna. Esa es la diferencia. Categoría y entendimiento de la situación del juego del colombiano Osa. No, es calidad. Es calidoso. Es calidoso. La tiene clara cuando la controla. Cuando la para. Cuando levanta la cabeza. Si Osa está enchufado. Pantoja tiene oportunidad. Sí, porque es muy versátil en su juego. Primero, posicionalmente siempre aparece en la zona correcta. Cuando anda bien físicamente, evidentemente. Luego el pase en largo. Tiene muy buena salida. Muy buena técnica. Y mientras tanto van a tomar agua. Creo que eso estaba acordado. Tiempo de hidratación. Sí, donde la bebida deportiva número uno del mundo, Gatorade. Dígalo, dígalo, compadre. El azul tiene nombre, el rojo también y el naranja. Eso se va a encargar el don Avelino Cuadra de otorgarle su color. El de Johnny Nieto. El de Manuel Acevedo. ¿Ca uno tiene uno? El de Gatorade sí. ¿Estás tirando? ¿Estás tirando algo? No, no, no. ¿Estás tirando algo que yo no sabía? Cuéntame. Que le cuente. Oh, pero mira, trajo una así de la galera. Me la sacó. No, no, eso ha sido en vivo. Que yo no sé, loco. Eso Damaso García tiene. Avelino Cuadra tiene un color. Me asignaron un color a mí. Y Yolanda. Yolanda naranja. Aguando, loco, me dejaron de lado. Transparente, me tocó el tramar. Puede ser un momento curioso porque el tema de las condiciones climáticas, la lluvia, el agua. No, pero igual estás corriendo. Exacto. Pero además es una decisión, esto no se acuerda en el trámite del partido, sino que en la reunión previo al partido se acuerda, tanto los capitanes o los delegados acuerdan que el tiempo de hidratación se ejecute y por eso en este momento estamos justo en ese momento. Aprovechan además los entrenadores para ajustar ciertas cosas, hacer algunas revisiones, algunas indicaciones puntuales. Todo el mundo aprovecha para ajustar un poco la maquinaria. Se ajusta un poco, pero a veces es complicado porque el trámite del partido, los duelos individuales, ya a partir de allí la ejecución y las decisiones que toman los jugadores es lo que determina. Determina, ¿no? Entonces escuchamos, ¿no? A 1500. Bien, bien, me gusta esa. Estamos en vivo. Usted lo está disfrutando en CDN Deporte. Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¡Qué buena! Así es, señores. Ya estamos listos. Moca, que está en la segunda posición de la tabla general y que en los últimos partidos ha sacado puntajes muy elevados y resultados interesantes que le permiten a ellos hoy ser segundos con 15 unidades. Entonces, muy adelante, evidentemente, sí va por el poderío que tiene en cuanto a nómina, juego, estructura. Pero Moca, que no había empezado muy bien la zafra, ha emparejado en estos últimos tres partidos donde ha conseguido hasta nueve puntos. La tiene Osuna. Osuna que controla la falta de Ángeles. Y la gente futbolista de otros equipos aquí. Vemos a ya Carlos López. ¿Ale? ¿De acá? Claro, local, local. El location. El locatario. ¡Qué mocano, loco! Pelota por dentro. Pone bien la pierna, empadilla. Ganaba Vázquez. Vázquez que sale, tiene potencia Vázquez. Aguanta bien, sale dos, levanta la cabeza. Intentaba meter una pelota para Osuna. La tiene Trinidad. Engancha a Trinidad. Lo hace saltar a Ángeles. El toquecito, el taco de Osuna no tiene fuerza. Recupera Moca. Se viene Moca con Leonardo. Se le queda cortita. Lindo el quite de Leonardo con calidad. Generando el aplauso en la gente. Sánchez que llega. Padilla que ordena. Padilla es el que ordena el fútbol en Moca. Estamos claros que el 33 es el que está haciendo de aduana el tiro del fondo. El lamento del jugador. Y no podía. Sí, mal en la ejecución del pase pero le marcaba bien sobre profundo Severino para tratar de explotar la banda izquierda. Esa es la primera oportunidad donde hacía el recule lento Trinidad y pudo conseguir el espacio Severino. Trinidad buscando a Japa. Durán que corta. Salidita Taheras. La tiene Sánchez. Sánchez que avanza. Sánchez que mete el centro. Ferreras que corta. Las recepciones de Ortega. Rosel. Jugando con Josué Baez. Y va el Chícharo. El toquecito por el centro con Japa que no puede controlar. Vidal. La recupera Moca. Abriendo el juego. La pelota que se duerme. Va el topo. Gana el topo. Bien vivo. Atento. Lo habíamos dicho. Y viene el topo a velocidad. Contra tres. Viene el centro. Linda. Pelota de cabeza. Durán que estaba atento con el muslo. Se acaba de salvar Moca. Pantoja que intentaba. Sale Moca de el fondo. Sí. Aún cuando el centro fue muy elevado. Muy alto. No llevaba la mejor conexión. Esa pelota de Osuna pudo llegar bien. Vean cómo explotan los costados. Se viene adentro hacia afuera Baez. Hacia el área. Con un centro de quien también está jugando por el extremo. Inverso. Y esto es una de las cosas que hoy está demostrando ya como patrón el conjunto de Pantoja. Ya un día que gana la línea de fondo. Se miremo que intentaba. Se va re con todo. Osa. No vamos a un tiro de esquina. A favor de Moca. Un tiro de esquina que llega. Gracias. A Win. En el espacio reducido ganó la Minya de Nuez. Le hizo bien en la cobertura. Osa que vino a ocupar esa posición. Y demuestra también la valía que es para David González tener recuperado al colombiano. Se viene el tiro de esquina de Moca. Rondando los 29. Casi 30 minutos del primer tiempo. Cero Moca. Cero Pantoja. Ángeles frente a la pelota. El tiro. El pitazo del árbitro indicando que la pelota pertenece a Pantoja. Hubo infracción en el salto. Para tratar de buscar el juego aéreo. Por eso la sentencia del principal. Ya para un poco la lluvia en el Olímpico de Moca o en la ciudad de Moca. Así es, señores. Fue intensa, fuerte. Pero por... Fue rápida. Por un tiempo, sí. Quizás donde quedó... Quedaron pozos de agua allí en el sector medular de la cancha. Así es, señores. Lita la pelota. Intentaba. Trababa. Y es falta. Y se viene tarjeta. Sí, va a ser amonestado. ¿Tiene tarjeta en la mano? Ahí está. Tarjeta para Durán. Sí, señor. Tira la pelota en largo. Aquí... Baez. Y luego viene a destiempo el capitán de Moca. Y se viene el tiro libre. ¡Viva! Ojo con Osa, que tiene además una muy buena pegada. Quizás no tenga perfil o ángulo para buscar el arco de manera directa. Pero sí para ejecutar un muy buen centro. Y darle posibilidad al conjunto. Ahí veíamos la repetición. Sí, llega tarde. Llega a destiempo. El colombiano Osa frente a la pelota. Dos hombres en barrera. Moca se defiende. Pantoja ataca. Minuto 30 este primer tiempo. Y toma distancia Osa. Va el 19. Atento con Ferreras y con Ortega, que son altos. Tejeda, que llama la atención a todo el mundo. Pidiendo calma en el área grande de Moca. ¿Y qué pasó? Va a llamar a dos. Va a llamar a dos. Está llamando a dos. Claro, está llamando a dos a llamarle la atención. Ortega es uno, Durán el otro. Les está llamando la atención por los jalones. Aquí debe ser un poco más fluido el juez principal. No interrumpir tanto con señalamientos o indicaciones a los jugadores. Se viene eso, es verdad. Pistazo del árbitro. Y viene Osa, el tiro al arco. ¡Al toque! La pelota que choca en el travesaño. Lo había dicho Esteban. Osa tiene buen pie. Sí, aun cuando tenía poco ángulo, era muy ambicioso buscar el arco de Moca. Lo intentó sobre el segundo palo. La pelota daba en el travesaño. Aquí quiso sorprender el colombiano Alexis Leonardo Osa. Severino. Yaunez que la deja seguir. Ángeles se barre con todo. El jugador Díaz. El lateral, el toquecito para atrás la tiene Severino. Abierto estaba Leonardo. Prefiere jugar con Vidal. La tiene Moca. Levanta la cabeza a Vidal. Intenta filtrar una pelota. La tiene Yaunez. Yaunez tiene espacio. Lo dejan pegarle a la carrera. Y la descolgada de la pelota. El grito de Mía de Oda Livaes. Ha aparecido un poco espinal en frontal de ataque. Tampoco Juan Ángeles. El juego está por hasta zona medular. Le cuesta mucho al conjunto de Moca poder construir y llegar con juego asociado sobre el arco que defiende Vidal. Así es, señores. Pantoja que va. Pantoja que está en área de Moca. Pantoja que intentaba, cortaba. Ahí en Moca se puede venir la contra. Atento con Yaunez. La roba Sánchez. Sánchez que filtra una pelota larga. Llega antes Ortega. Atento estaba Rosel también. Oda Livaes con la pelota. El despeje. Es lo que decíamos. No tenía posibilidad para hacer un traslado o aprovechar el espacio que tenían en la transición de defensa-ataque-Moca. Y las decisiones mal tomadas le dan nuevamente la posibilidad a Pantoja. Que por lo menos en el control del esférico está controlando el partido. Por altura ganaba Durán. Y la pelota afuera es lateral. La tiene Che Trinidad. Y por eso el disgusto de Acevedo, ¿no? Dando indicaciones muy severas a sus dirigidos. La verdad que un poquito más cerca del arco Pantoja que Moca en estos primeros 33. Sí, eso tiene que ver también por lo que quiere imponer en el juego. No, desde el punto de vista táctico la idea es muy clara de David González. Mientras vemos la reiteración de la infracción sobre Espinal de Osa. La impresión que puede ser inclusive para Amarilla. Arriba le ponen el brazo y abajo el pie fuerte. No amonesta en esta ocasión Tejeda. Y ese es el reclamo de Vidal y Padilla. Es cierto. Tarjeta San Marígas, una para Durán, otra para Trinidad. Mira qué curioso los dos capitanes. Y se va Sánchez. Sánchez que toca por el centro la tiene Padilla. Abierto estaba Severino. La tiene el lateral. Levanta la cabeza, el centro de pierna izquierda. El control es de Díaz. La marca era de Ángeles. La pelota profunda buscando a Japa. Arranca Vidal, arranca Japa. Vidal, el toque por el centro, buscando a Durán. Hacen el 1-2. Se duerme todo el mediocampo de Moca. Pelota abierta para Rosel. Atento con Josué que ya la pide. Rosel que engancha por dentro. Prueba de larga distancia. Le sale un tirititito a Rosel. Hablamos de las pocas sociedades que tenían ataque en Moca o de mitad de cancha hacia atrás. Aquí le cuesta salir inclusive. No encuentra la mejor manera para empezar a generar juego y hacerse sentir en el trámite del partido. Y Pantoja, como decíamos tú, que controlaba o dominaba, sobre todo con el tema táctico. Adelanta bien sus líneas. Siempre tiene muchos hombres para la hora de la recuperación. Y cuando lo hace, recupera casi siempre en campo contrario. Van der Inarribe indica al colegiado. Caía el jugador de Pantoja. Se queja a Espinal que no había pasado nada. Y la pelota pertenece al equipo de la capital. A Pantoja. Ahí vemos la repetición, el choque con Ferreras. Si bien es cierto, Espinal es un jugador que trabaja, que va a la fricción, que es fuerte, que en el uno versus uno siempre va con fuerza, equilibra por su forma de jugar. Pero está muy aislado, está muy solo. La última infracción que recibió fue en la mitad de la cancha tratando de trasladar. No es la mejor opción para Espinal. No hace tanto daño haciendo traslados tan lejos del arco rival. Y ahora muy tirado hacia la banda. Marcado no solo por su defensor, sino por el tema de la raya, que lo limita mucho más. Así es, señores. Sánchez que mete una pelota a profundidad. Ya uné que intentaba. Trinidad que recepciona. Abriendo juego para Díaz. La roba bien Severino. Una vez más Osa allí, cortando el juego. Rápidamente saca moca. La tiene ya uné. Ya uné. Lindo el gesto de ya uné. Salía pagando Díaz. El toque por el centro. Leonardo que va a meter una pelota linda. Rosel de cabeza que gana. El topo es una atrás. Trinidad en el despeje. La pelota que se va afuera. La beba que todavía tiene fútbol en esos pies. Vidal. El control desde el fondo pertenece a Moca. Osa. Vázquez. Buscando a Josué Báez. Y va Báez y pasa por detrás. Rosel de Moria. Linda la jugada. Jan pica demasiado la pelota. La pelota que se va por el fondo. Esa que meta la va a controlar el portero Navarro. Sí. Los pequeñitos detalles. Cuando tú ves que un equipo empieza por lo menos a entender o a ejecutar una idea. Le pasa de memoria por detrás Rosel. A Báez. Eso tiene que ver mucho con la idea. No de explotar las bandas con velocidad o con profundidad en cuanto al posicionamiento. Viene Báez. Se pone como un interior. Da unos metros y deja el carril pegado a la raya con espacios para que pueda pasar al lateral. Así es, señores. El automatismo. Bien robada por Trinidad. La pelota pertenece al equipo de Uri Negro. El equipo local. Padilla. Padilla es a Moca lo que oza a esa Pantoja. Así mismo. Bien dicho. Josué Báez. Buscando a Japa. No puede controlar Japa. Y la pelota se va afuera. Solo que hasta el momento Padilla. ¿Ven la reiteración de la última acción? Oh, sí sale la pelota. Claro. Bien cobrada. Solo que Padilla no encuentra mejores socios, ¿no? Tiene que empezar el juego desde atrás. Y es mucho más difícil porque encuentra siempre muchos elementos en zona defensiva. Se viene Yaunet. La marca de Osuna la tiene Moca y está en tres cuartos de cancha. Y está buscando el primero del partido del equipo Mocano. Pantoja se defiende. La tiene Vidal. Padilla que es la aduana esta tarde del equipo Mocano. Severino. Aguanta bien la marca del Topo Osuna. La tiene la aduana. Atrás para Vidal. Japa que marca la línea. Vázquez que sigue a Leonardo. Leonardo que se gira. Aguanta bien la marca. Abriendo juego. Se viene Tavera metiendo un centro. Buscando a Espinal que intentaba entre dos torres. Aguanta bien. Espinal le puede pegar. Puede caer el primero. Viene el rebote. El tiro. Dale Ibai que choca la pierna. Le pega el rebote. Se acaba de salvar Pantoja. De tres veces. Tres veces. Frente al arco. Y el lamento en la tribuna de Moca. Casi cae el primero del partido para el equipo Mocano. Gracias a la buena movida. A la buena tenencia. Por fin fueron precisos. Toda esta acción que están viendo ustedes en reiteración. Es la finalización. Pero de una acción que tuvo no menos de ocho toques. Con precisión. Encontraron. Se viene el tiro. Perdón. Esteban la descolgada. Dale Ibai. Y ahora Solventa viene en defensa Pantoja. Pudo Padilla darle vuelta. Ir a jugar con sus centrales. Romper con toques precisos la línea defensiva. La línea que le oponía. Sobre todo el tres de ataque que tiene Pantoja. Pudieron sobrepasar esa línea. Y empezar a jugar con mucho más precisión. Y generar siempre los espacios. Ahora en esa acción. Bien Moca. Así es señores. Estábamos pidiendo. Y con esa jugada. Tres intentos. A quemar ropa. Frente a la portería de Odalis Baez. Se acaba de salvar el equipo de la capital. Le estaba llegando el agua al cuello en esa jugada. La importancia de la precisión. Sobre todo en los pases. Que es el origen del juego en sí. Para ser preciso hay que tener buena técnica. Y en ese sentido aquí mejoró un poco Moca. Y pudo conseguir esa opción. Trinidad que mete el pase al segundo. ¡Palo! Navarro que se la quita de la cabeza. Literalmente. Le quita la etiqueta de gol esa pelota a Navarro. Agilísimo. No es muy alto Navarro. Pero es un gato. Es el gato Navarro. Le acabo de bautizar como el gato Navarro. Mira lo que saca. Sí, claro. Le dio bien la trayectoria de la pelota. Se la saca de la cabeza. Y luego la pelota queda. Le dan la mano al atacante. Y por eso la sentencia y la redundación con la pelota desde el suelo. El gato Navarro. Toma un olor. ¿Le gusta? Bueno. No sé, dígate. ¡Eh! ¡Mójese! ¡Mójese! Todos están mojados aquí en la cancha de Puebla. El gato Navarro, loco. Porque es impresionante. Es pequeñito y como salta. Ah, ¿viene con veneno? Si no viene con veneno, no me va a pedir nada. ¡Uh! Y el toque por el centro. Hombre caliente como yo. Boschleiter. ¿Y qué quiere que te diga? ¡La pelota! El toque por el centro. Se escucha de todo en el fondo. Tengo que llenar porque la gente está caliente aquí en el estadio. Moca porque Moca está atacando y la pelota no entra. Leonardo que abre juego. Chal Sánchez que mete el centro. ¡Yauné de cabeza! ¡Calidad! Esa pelota pasó cerca. De Yamin Yauné. El número 30 del equipo Mocano. Ahí vemos la repetición. Aquí gana con el cabezazo porque se ubica bien, lejos de los centrales. Vivo, entiende Yauné. Esto del fútbol, estar lejos y cada espacio, cada metro lo puede aprovechar. Con ese juego funcional que está teniendo Moca del sector derecho, la parte alta de sus pantallas luego le permite a Yauné y al propio Ángeles tratar de ganar espacios en el lado débil de la cancha. Y por eso cuando la pelota va hacia allá, cuando el juego se concentra, hacia esa zona, ellos pueden llegar hacia adentro o tomar posiciones en el área y ganar para conseguir remates de este tipo. La salida de Ortega. Y la tiene Vázquez. Y arranca Báez. Y la tiene Vázquez. Y aguanta Vázquez. Y la pelota atrás para Rosel. Recupera Moca. Sánchez que pelea. Sánchez que luchaba. Durán. Alcabala. El cambio de juego buscando a Osuna. Le hizo un extraño a Osuna esa pelota. Está en el suelo Vázquez. Pide atención médica. Así es. Tejeda que para el juego. Se sacó los tenis, se sacó el protector ahí. Sí, se saca la escanillera, la espinillera, la protección básica que tiene un futbolista. Y creo que tiene que ver con la última acción donde fueron dos a la marca sobre Vázquez. Que tenía la pelota. Pudo librar ese doble marcaje. Pero en esa acción no dudo que haya habido un toquecito corto allí. En la parte baja de su pierna derecha. Ahí está Ronaldo Vázquez, el hombre de la selección dominicana de fútbol. Así es, señores. Hay que ser más fluido. Darle dinámica al juego para que el juego efectivo sea cada vez más una costumbre en la liga dominicana de fútbol. El amor. Grande. Olé, olé, olé. Señores, pelota. La tiene Taveras. Bien Taveras ahí quitándose la marca de Josué Báez. Y el cambio atrás. Buscando a Vidal. Abierto está Severino. Ozuna que le cae. Severino que se lo saca en un movimiento. La pelota bien filtrada para Yauné. No puede Trinidad. Cuida bien Ferrera. Choca Ferrera. Cae Ferrera. Falta de Yauné en contra de Ferrera. Es bravo este Yauné. Si bien es cierto aquí la pelota es para Pantoja. Lee bien. Se mete siempre en el espacio por esa zona. Va Trinidad que en par de ocasiones no ha podido. Luego Taveras va a hacer el relevo ahí en la acción. Y bueno, la falta. El jalón, ¿no? Es lo que cobre el árbitro. Dos minutos más. La peinadita y la pelota que le cae con tranquilidad a Cedrino. Leonardo atrás. Vidal en el despeje. La pelota por el centro. Dividida. Luchaba Ferrera. Con espinal Trinidad que la pone en juego. La peinadita de Díaz. La carga de Trinidad. Y queda sentido Ángeles. La pelota filtrada para Japa. Caía Japa. No había falta. Esta es la que nos queda dura. Va fuerte arriba. Duro. Entrada dura la de Trinidad. Queda sentido Ángeles. Sí, sobre todo por la disposición de Ángeles que no está preparado para el contacto de esa forma. Y por eso le generan la molestia. Pero va arriba fuerte de Trinidad. Se lo lleva puesto Ángeles. Acá la repetición clara. Cómo le entra. Recoge el brazo. Pero ya con la inercia del movimiento. Ya está de pie Ángeles. Sentido, es cierto. Pero ya está de pie. Aló, mamá. Estoy trabajando, mamá. Sí. Lo puedes ver por CDN Deportes, mamá. Gracias. Japa. Devolviendo la pelota al equipo de Moca. Fair play. Estamos, tenemos, les cuento a todos. Nosotros estamos en la parte alta de la tribuna del Estadio de Moca. Tenemos mucha gente cerca. La gente tiene teléfono, móvil y todo eso. Y todo se filtra y estamos en vivo. Pitazo del árbitro César Tejea. Nos vamos a una pequeña pausa. Y regresamos en breve con el segundo tiempo. Señores, volvemos con el segundo tiempo. Moca, Pantoja. Aquí en el Estadio de Moca. El partido está cero a cero. Partido interesante. Primer tiempo interesante. Partido movido. Un principio donde Pantoja fue el que propuso. Moca intentó, pero no pudo. Y después faltando en los últimos diez minutos, cambia un poco la cosa. Tres intentos frente a portería. Odalis Baez, Osa y toda la gente de Pantoja defendiéndose como podía. Con uñas, dientes, mordiendo. En un lamento, en una tragedia que se estaba pintando a favor del equipo de Moca. Pero que no llegó a buen fin. Para la gente de Pantoja, para la pena de la gente de Moca. Y el partido queda cero a cero. Tarjetas amarillas del partido. Una para Che Trinidad. Otra para Kelvin Durán. Dígame. Los árbitros dándole algunas explicaciones a Ferreras. No hay modificaciones en el conjunto de Pantoja. Va a haber una en el entretiempo. En el conjunto Mocano va a tomar parte del partido el colombiano Vélez. Ya vamos a confirmar quién es el que abandona el terreno de juego. Allá el cuarto árbitro, Aníbal López, va a hacer la señalización oficial. Vélez con el número 18 en Moca hacia lista. Va a hacer la primera modificación de Eduard Acevedo en el conjunto Mocano. En tanto en Pantoja. No hay ningún tipo de modificación. ¿Sale Sánchez? Sí. Se va Sánchez. Con el número 12 entra Vélez. Al medio campo. A mover a alguien que acompañe. A Padilla. Bueno, jugando adelante Padilla. Ahí lo tienen en imágenes. Entró Vélez con el número 18. Así es, señores. Con los comentarios de Esteban Zamuria. La narración de Chago Martínez. La producción completa y el equipo aquí presente en el estadio Moca. Nos vamos. En breve. Con el segundo tiempo. Moca Pantoja. Cuando el árbitro del partido, el señor Tejeda, indique. Estamos todos listos. César. Y arrancó. La tiene Osa. Pelota profundidad buscando a Osuna. La marca era de Severino. Osa con el balón. Buen cambio. Levanta la cabeza. Se lleva uno. El toquecito por el centro. Le levantaba la pelota. Chocaba en el rostro. La tiene Ronaldo. Ronaldo. La pelota queda sentido. El jugador Ángeles. Está tendido en el suelo. Pitazo. Está tendido en el suelo. A la hora de que Osa intenta meter el centro, la pelota le da en el rostro. Ángeles. Ahí está. Sí. Ve la reiteración. La parte baja en la zona del mentón. Queda tendido. Bueno, tiene los brazos arriba. Está bien. Su gesto, su lenguaje corporal. Más allá del golpe y del impacto. Un poco mareado. Pudiera estar. Está bien. Vean la reiteración. De lleno, ¿ah? Esa te hace el tatuaje de la pelota en el rostro, Esteban. No hay capacidad de reacción y de poder evitar. Ahí está. Ahí está el rostro de Ángeles. Elocuente. Clarísimo. Y se va toda la banca de Pantoja a calentar una esquina. Sí, se mueve todo el banco de suplentes allá de Pantoja. Espinal junto a Vélez en zona de ataque. Yanuel o la mil Yanuel por la derecha ahora a volantear o a tratar de hacer el juego por banda. Ahí le pasó la lija. Le pasó el cepillo a Yauner Rosel, el cazador Rosel. Le gusta la caza y la pesca. Además, con Juan Vélez en campo ganan esto, ¿no, Moca? Pelota parada, ¿no? Pelota parada, viveza, habilidad. Y se viene Moca, Yauner que mete el centro. Peligroso, para arriba ganaba el jugador Ortega. El peligro no ha pasado bien en la peinadita. Trinidad de cabeza, se viene Asuna. Engancha por dentro a Ángeles que le gana el vivo. El cambio, juego completo buscando a Yauner. La cabeza y el anticipo era de Rosel. El Vázquez que sin que caiga al suelo intentaba meter un centro buscando a Váez. No lo encuentra. Vélez que traba. Gana bien desde el fondo Ortega. Cayéndose, la tiene Váez. Váez que toca por el centro. Se viene Pantoja. La pide Japa. La pelota para Osuna. Osuna que tiene velocidad. La marca de Severino. Va Osuna, Osuna, Osuna que gana la línea del fondo. Logra meter el centro. Salió, salió, sí. La pelota, el banderín arriba. Es saque de meta que pertenece a Moca. Sí, ahora encontró espacios en el fondo. Por la derecha, Osuna. Quiso ganar con velocidad. Pero la pelota se le fue larga. Pasaba un 4-4-2 Moca, ¿no? Dejando a Flores y a Padilla como los dos volantes de salida. Claro, en su 4 en el fondo. Y Espinal y Juan Vélez. Espinal que luchaba, sí. Espinal que luchaba con Ortega. Le queda corto el pase buscando a Ángeles. La recupera el capitán de Pantoja, Trinidad. Ángeles y Yanue ahora perfil cambiado. Se cambian de banda. Bien abiertos los dos. Atento con ese cambio. Vázquez que caía. Juega, indica el árbitro. Ya tiene Padilla. El aplauso de la gente. Ángeles que se gira. Atento Vélez. Atento Espinal. Se viene Moca abierto. Está Yaunez. La tiene Vélez. Vélez que le levanta la cabeza. Va a meter el centro buscando. Espinal corta bien por arriba. Dividida pero la gana Padilla. Padilla que prueba de larga distancia. Díaz sin complejo buscando a Japa. Solo entre un mar de camisetas amarilla. La tiene Japa. Entre cuatro y la gana. Así mismo el de San Cristóbal. Abriendo juego. Díaz. Atento Osa. Osa con la pelota. Abierto. Estaba Abáez. Solo. A la marca. Y metiendo la cabeza. Salirita Taveras. La pelota fuera. El lateral. Y pertenece a Pantoja. Sí que puede cortar ese esférico porque leyó bien el movimiento y la intención de Osa. Que nuevamente intenta probar con pases de hasta 20 metros. La plancha de Rosselli contra Durán. Diría mi amigo nuestro colega Johnny Nieto. Esto tiene un metro. Ahí para medir. Un metro. Ah sí, sí. Sí, sí, de verdad. Saludos a Johnny. Sí, pero es una de las características de Osa. Siempre trazos largos, pelotas que van desde el centro del terreno hacia los costados. Pases largos para definirlos. Claro, un pase milimétrico. Taveras. La marca de Josué Baez. La pelota a profundidad buscando a Espinal. No puede controlarla. Estaba luchando contra Ortega. Y Pantoja que gana un lateral. La va a poner en juego el cazador Rosselli. Sacó mal, sacó mal. Al saque, pelota de Moca. Sentencia del primer asistente. El capitaleño. E internacional por Dominicana en el arbitraje. Félix. Así es. La pelota le queda dormida. Se la queda a Japa. Japa que va. Japa que tiene de compañía. A cuatro escoltas. Tres escoltas. Prueba de larga instancia. Japa. Tenía abierto. Claro. Díaz le reclama porque lo tenía abierto a Díaz. Sí, aquí la toma de decisión es quizás, ¿no? La situación o el movimiento de tanto Díaz como el propio Páez por izquierda le daban la posibilidad de intentar otra cosa. Pero el Spaz trasladó mucho además, Japa. Y allí creo que fue donde se confundió un poco porque no eran tan veloces sus acompañantes por fuera para que le generaran el pase claro. Y eso me hace entender que toma la determinación de buscar el remate de media distancia. Desde el suelo. La tiene Osa. Ozuna. Se barre bien Padilla. Roba bien Moca. Espinal que aguanta. Padilla. Se saca dos en un solo movimiento. La tiene Ángeles. Intentaba filtrar paradito. Estaba Ortega. Ahora no gana tanto la segunda pelota Pantoja. Y viene el centro y el cabezazo defensivo que queda al centro. El choque, la carga y arranca Pantoja. El árbitro que deja seguir. La gente que se queja. Vázquez que engancha. Vázquez con Tavera. Vázquez entre dos. Falta, indica el colegiado. Falta de Tavera en contra de Vázquez. Y la tarjeta amarilla. Por reincidencia en la queja a Ronaldo Vázquez. Vean la falta sobre Vázquez. Y la tarjeta es porque reclama. Vean la reiteración donde va Taveras. Luego Ángeles fuerte. Arriba peligroso el pie también de Osa. Y amonestan a Ronaldo Vázquez por pedirle al principal que amonestara a quien le comete una infracción al jugador de Pantoja. Bueno. Se viene el tiro libre a favor de Pantoja. Habría que ver cuál es el diálogo y cuáles son las palabras. Y qué se estarán diciendo. Claro. Café caliente. Generalmente no. Café caliente y sin azúcar. Y detiene el árbitro. Aquí me tomo la... Cuando hablaba en el primer tiempo de la fluidez, de la necesidad que requiere un fútbol en crecimiento como el de República Dominicana y la LDF, de que haya fluidez en el tema para que el juego efectivo sea una característica. También la lectura de los escenarios de los árbitros tiene que responder a esto. Se pierde mucho tiempo el principal en ir, recorrer metros, correr, reclamarle a ponerse en igualdad de condiciones que un jugador no es lo más idóneo. Es una apreciación. Y hay estilo, hay árbitros que le gusta verbalizar y esto nos calienta y hay gente que le gusta. Y ahora está la tarjeta María para Odalis Váez. Inentendible. Y si Odalis persiste en esa actitud desafiante, pudiera ser expulsado porque son las condiciones que ha impuesto Tejeda. En el partido de hoy. Tres tarjetas a María tiene Pantoja. Ronaldo Vázquez, Che Trinidad y Odalis Váez. Por el lado de Musca, Kelvin Durán. Y se viene el tiro libre a favor de Pantoja. Es que por no reanudar el juego desde que le cometieron la falta a Vázquez, han pasado ya casi tres minutos. Osa frente a la pelota. En una infracción que recibió Vázquez, no fue amonestado, pudo haber sido amonestado. Y la situación es que desde esa jugada generó dos amonestados en el conjunto de Pantoja, quien recibió la infracción. Así es, señor. El centro y el despeje. La pierna arriba de los dos jugadores, tanto Espinal como Rosel, excompañeros en Pantoja. Bien, Tavera. Bien, Tavera en el fondo. Me gusta Tavera. Ahora el juego está trabado, interrumpido. El cambio de juego buscando Osuna. Marcaba Severino. Falta, indica el juez de línea. Tiro libre a favor de Pantoja. Osuna que queda sentido por el choque con Severino. Acá está la repetición. No controla bien Osuna. Y le mete una chiquita. Severino, sí. Falta abajo fuerte. Marco con Lila lo del once. Qué buen gusto tiene. Celebro. Señores, se viene el tiro libre a favor de Pantoja. Minuto 10 de este segundo tiempo, 55 en el general. Dos hombres en barrera. Yauné y Espinal quedan adelantados por Moca. Se viene el tiro de pierna izquierda al corazón del área. El cabezazo de Vidal. Le va a pegar como viene. Le pega mordido. Vázquez, la pelota que se va afuera. El saque de meta que pertenece a Moca. El remate salió desviado y mordido. Creo que hizo lo correcto. Aquí Vázquez en la finalización, la segunda pelota frontal. Con posibilidad para rematar, no perfilado de la mejor manera. Pero termina y finaliza esa acción. Se va Riaváez. Yauné que recupera. El cambio de juego buscando a Vidal. Vidal de el fondo. Pelota al medio campo. Corta bien por arriba. Che Trinidad. Pelota fuera, lateral la tiene Osuna. Minuto 57 del segundo tiempo. Cero Moca, cero Pantoja. La deja para Trinidad. Va el capitán de Pantoja. Cuida bien la pelota. La lucha, la traba. Despeja como puede. Recupera Pantoja en el centro. El pase al vacío. A la carrera y va Rosel que tiene velocidad. Y Rosel se lo quita Yauné en una. No podía con Taveras. Que me encanta lo que está haciendo Taveras en este partido. Muy solvente hoy. Leyendo bien las trayectorias y los movimientos de los que le corresponde marcar en esa zona. La verdad que sí. Saca Rosel. El toque al centro. La tiene Osa. Osa que le pega como viene. Intentaba buscar a Osuna. No puede. La tiene Severino. El toque por el centro. Buscando a Vélez. Rosel de cabeza. Ortega como viene. En primera. Pelota que le queda a Baez. Y va Durán y va Baez. Y se barre con todo. Durán hace la económica. Chocaba en última instancia. Me parece a mí al jugar de Pantoja. Parece, no sé. ¿Qué vio usted, señor Esteban? No, pelota de Pantoja. Rosel, Baez. Y va el Chícharo. Y puede meter el centro. Arrastró un Vélez apretando. Y nosotros nos vamos a un tiro de esquina que llega. Gracias. Aguin. Desde que apareció, desde que está nuevamente habilitado para jugar Osa, el Chicharito. Isaac Baez fue al banco. Pero apareció su hermano que con característica distinta. Le pega a Vázquez con demasiada pimienta la pelota afuera. Sí, que con característica distinta y por el cambio también del esquema de juego, hace entender que han sido buenas incorporaciones para el conjunto de Pantoja los hermanos Baez. Si bien es cierto, la categoría y el recorrido y la trayectoria que tiene Osa delante de la de Baez, hace que el colombiano esté nuevamente en el combinado titular. Pero, grandes trabajos, gran trabajo hizo el Chicharito. Este es el Chícharo. Este es el Chícharo. Sí, el otro es el Chicharito. El Chicharito Isaac. Isaac, sí. Que está en el banco hoy. Sí, sí, sí. Y este es Josué. El Chícharo. Que juega como extremo por izquierda. Llanto de cocodrilo. Está atento, ¿ah? Y lo dejo Batman. Sí, va la reiteración entre dos. Uf, pan con pescado, ¿ah? Chocatabera y Padilla allí. Claro, y se lo lleva. Y sigue reclamando Vázquez, ¿no? Aun cuando la sentencia le favorece, sigue reclamando. Quizás las amonestaciones. Y eso no está nada bien entendiendo el estilo del árbitro principal. Y ahí está la repetición. Cuida bien, entraba el taquito. Se viene el tiro libre. Acomoda Osa. Hoy está. Hoy está. Tengo frase para esa, ¿ah? Tengo frase para Tejeda hoy. Perdóname, Flor, que te marchito. Le va a pegar Osa la pelota. ¿Te gustó eso o no? Grande. Viene, pierde derecha, curva hacia afuera. El cabezazo y le queda a Durán. No está tan cómodo Osa como en los primeros 45 minutos. Ni tan efectivo con su pase, ¿no? No está tan fino, eso es verdad. Sí, ya la cancha además empieza a presentar un estado no tan idóneo, no tan óptimo. Está pesada, está pesada, está mojada. Está muy pesada, mojada, mucho lodo y eso afecta directamente en la técnica de los jugadores. Trinidad que la pone en juego. Osuna que intentaba, Osuna que lucha. No puede con Leonardo. Le cae Severino. Bueno, lucha contra vos Torres y gana el de la Romana. El toquecito por el centro. Buen toque de Díaz. Ahora la tiene Vázquez. Va Vázquez y la tiene Vázquez. Y Vázquez que abre el juego en la subida. Rosel, Rosel que se perfila. Trababa, se llevaba. No puede con Jaunet, chocaba con Jaunet la pelota afuera. Cobra rápidamente. Vázquez que cae. Penal, penal, penal. Penal a favor de Pantoja. Caía el chícharo. Penal a favor de Pantoja. En el minuto 61 de este segundo tiempo. Pero aquí hubo algo interesante en la acción. Saca rápido de manos. Y le pega, le pega una patada. Pero le pega la pelota que está abajo. Le pega la pelota que está abajo y la pelota le da en la espalda. Sí. Vamos a ver la reitera. La acción del penal se ejecuta bien por la lectura que hace Rosel. Saca rápido. Saca rápido. No hay posición adelantada desde el saque de banda o desde el saque de mano. Bien le gana la espalda hacia... Le gana el tiempo en velocidad. Y luego llega tarde. Le marcan la falta. Lo interrumpen. Y luego aquí la patada de Vidal. Yo creo que si el árbitro ve esto, debería ser... expulsado Vidal. Porque está en el suelo. Le da la pelota, ¿no? Pero la pelota le da en la espalda. Es lo que... No sé si podemos tener esta reitera. Si se puede la repeticua de la jugada. Me da la impresión que le pega en la espalda. Ahí Taveras que está conversando. Directamente con el pie en la espalda. Le va a pegar Osa. Osa, sí. No vamos con el penal. Enfoque ahí el penal. Le va a pegar... Ahí tenemos la repetición. Cae. La pelota queda ahí debajo de él. Ah, claro. Intenta sacar la pelota porque la pelota quedó... Sí. Y le deja el tatuaje de la marca de los tenis en la espalda. Ahora sí. Esclarecida. Vámonos con el penal. Ahí está Osa frente a la pelota. En la espalda dice Adidas ahora. Y vamos a frente a la pelota. Pitazo del árbitro. ¡Ah! La tapa Navarro. La tapa Navarro. Mucca se salva. No hay partido malo entre estos dos. Siempre es dramático. Y viene Osuna y el toque por el centro y la tiene Díaz. Y va Díaz entre dos y tres. Viene el gato Navarro. Acaba de salvar al equipo Brinegro. El peligro no ha pasado. Ahora sí la pelota salió. Dime. Ahora sí te toca. Claro. Bien Navarro porque escoge el palo por donde iba abajo la pelota. No sé si con la potencia necesaria. Pero muy ajustado al palo. Y pudo sacar con su mano izquierda. Aquí vean. Ahí está el gato Navarro. Se viene pelota por el fondo. ¡Va Dali Baez! Al grito de Mía. Viene el gato Navarro. Tenemos repetición. Ahí está. Opa. Creo que se adelanta un chingo. Navarro. Y no hay Bartolo. No. Uy, el túnel. O sea, no iba tan ajustada el palo. El remate de Osa así muy abajo. Y va Rosel. Uf. Se va arriba. Caía Rosel. Es tiro libre. Leonardo. No hay tarjeta María para Leonardo. Pero todo el crédito también para... Se lamenta David González, el entrenador de Pantoja. Y bien lo de Navarro, ¿ah? Sí, bien. Todo el crédito para él porque... Dos jugadas claves, Navarro. Una que le quita a Japa. Y va en la falta de... Y esta atapada a Osa lo ponen a Navarro en color violeta, Navarro. Yo armando mi once, usted sabe, ¿no? Osa frente a la pelota. Vamos a ver cómo se recupera Pantoja después de fallar este penal. Psicológicamente queda sentido un equipo. La oportunidad de marcar y hacer la diferencia. Y viene el centro, el cabezazo, le queda Díaz. El remate desde la línea salvaba Vidal. Se vuelve a salvar Moca milagrosamente. Con un lamento, con el grito de la fanaticada. Como si hubiese enjalado aire y detenido esa pelota en el aire. Se salvó Moca. Con el centro potente sobre el área de Osa. Vamos a ver la reiteración sobre el punto penal. El cabezazo no muy cómodo de Japa. Le queda Díaz. Resbate y tapa Navarro nuevamente. Tapa Navarro. Achicó bien allí, aunque quedaba poco espacio. Se va sobre la unidad. Ve la reiteración. No queda cómodo para cabecear Japa. Controla Navarro. Y en el poco espacio que tiene, controla a Díaz. Y en el poco espacio que tiene Navarro. Vaya, achica lo más que puede. Y evita la caída por segunda ecuación de su barco. Y en este momento va a ser atendido el portero de Moca. Que hasta el momento, protagonista del partido. Así es, señores. El gato Navarro. Le están tocando la muñeca Navarro. Le están tocando la muñeca Navarro. También está siendo atendido. Gatorade, la bebida deportiva número uno del mundo. Y todo el mundo toma Gatorade. También has asistido por su compañero. Taveras. Creo que es Espinal, ¿no? Severino le mueve el tobillo. Yo creo que sea el más indicado para hacer ese tipo de... De movimiento, Severino. De asistencia, en todo caso. Ay, ay, ay. Pero le tiraron, mira. Le tiraron medio spray arriba, ¿ah? A la muñeca. Sí, en Moca se alista Humaña, el colombiano. Que vuelve a tomar minutos. La pregunta del millón. ¿Quién es el reemplazante de Navarro? Si Navarro tiene que salir. Ya está moviendo el brazo. El brazo izquierdo, la muñeca. Fue a quemar ropa. Fue a quemar ropa. Ya está de pie. Y ahí está la repetición. Y esa pará. Y es Durán el de la línea. Sí, luego Durán la saca. Es el que la saca de la línea. Ya está el gato Navarro de pie. Se viene Humaña a la cancha. Se viene Humaña. Sale Leonardo. Entra con el 5. Humaña. Se va a leonardo Flores con el número 5. Con el 19. Así es, señores. Y va a sacar desde el fondo Vidal. 0 a 0 el partido. Penal fallado por Osa. Más cerca Pantoja que Moca. Pero brindando espectáculo el local hoy. La verdad, lindo el partido. Emotivo. Osuna que roba. Osuna que intenta. El despeje del fondo de Ferreras. Taviras buscando a Yaune. Yaune intentaba sacarse a Rosel. La pelota es de Rosel, indica el juez de línea. Humaña que no va a la saga defensiva, sino que se para en la mitad de la cancha con un doble 5. Acompañando a Padilla. Tiempo de hidratación. Sí, a cumplir con lo establecido en el inicio del partido. Como Acevedo aprovecha también rápido para dar indicaciones a su lado. Con la llave de tuerca. Está ajustando la maquinaria. Conversa ya no hay con el colombiano Vélez. Vélez. Y ambos equipos. Un momento para refrescar. Esto de alguna manera, desde el punto de vista técnico-táctico, hace que, más allá de que no haya una indicación, digamos, general de cómo modificar, si ajustes, recordatorios o alguna cosa que ve el entrenador en este momento, hace que técnico y tácticamente el partido se convierta en un tiempo de cuatro periodos. Porque se interrumpen el minuto. Se interrumpen el minuto 20, entre el 20 y el 25. Y todo el mundo, mira lo que tú decías. Ahí está González, está con la llave, con la Nelson, está metiéndole. Ajustando todo, igual Acevedo. Sí, exactamente. Claro. ¿Cómo explicarle a la gente? Partido 0-0, pero partido emotivo. Partido parejo, diría yo. Partido parejo, claro. Partido con emoción. Sí, porque ambos equipos intentan, creo que el tema territorial, posicional o de tenencia, en este caso, ha sido más protagonista Pantoja, ha llevado la manija desde ese punto de vista. Pero la segunda mitad equilibró un poco, sobre todo en la zona de ataque, donde la presencia de Juan Vélez y llevar el 4-3-3 a un 4-4-2, Acevedo le permitió tener mayor ubicación y posición para ganar segundas pelotas, adelantar un poco las líneas, y eso hace que el partido se equilibre desde esa idea de lo táctico. Así es, señores. Y la pelota la va a poner en juego Pantoja. Rosel por el centro, la controla Vázquez. Roba bien Yauné, Yauné que filtramos una pelota. La toca Vélez, se va por el centro, Moca, Ángeles, Ángeles con la pelota, abre el juego, la tiene Yauné, la marca de Rosel levanta la cabeza, la tiene con la pierna izquierda, domina, aguanta, controla, la tiene Yauné, intenta pisar, no puede, le hacen el pan con pescado, Váez en el despeje profundo, la pelota le queda quietecita al capitán de Moca. Humana abriendo juego, Taveras que mete el túnel, otra vez Váez, le responde de la misma forma, falta, indica el colegiado, estiro libre a favor del equipo blanque azul de Pantoja. Azul y oro dicen algunos. Sí, y reclama a todo el mundo, vamos a ver la reiteración, Rosel la pisa, hace el cambio, le pone la mano, le pone la mano. Le pregunta qué hora tiene y se cae, así no, así no. Así como hablaba yo también del tema de la fluidez, de las reanudaciones por parte del árbitro principal, creo que también el entorno del fútbol debe entender que las decisiones son decisiones y el reclamar de manera incensiva y reclamar casi siempre todo, produce también un escenario complicado para el tema arbitral. Ahora sí le escucho. Ahora sí. Sí, claro. Caída Japa, se viene lateral, la tiene Rosel, llega Osa, Osa que controla, Osa que intenta meter el centro, Humana que estaba parado y es lateral a favor de Pantoja. Humana, un central por condiciones naturales, ahora jugando en la primera línea de volantes para tratar de hacerse más fuerte allí, de liberar un poco, adelantar un poco el tema de la marca, o interrumpir, no, sobre todo por esa zona donde aparece siempre Vázquez. Pelota larga, intentaba Ortega buscar a Japa, termina en la mano del gato Navarro. Sale del fondo jugando Vidal. La pelota la tiene Severino. Pantoja, intenta Moca, aguanta Padilla. Falta el jugador de Pantoja en contra de Padilla. Esa pelota pertenece a Moca, acomoda a Humana. ¿Quién le pega a Humana? Está muy cerca el jugador Díaz. El toquecito por abajo, Padilla, Padilla que abre juego, abriendo la cancha Padilla. Viene el centro, viene el rebote en Severino. Uno de los duelos de la tarde, ¿ah? Osuna Severino. Humana, Humana viene, le pega. Cierre la puerta, señora, que esa pelota se mete a la casa. Sí, le pega tan mal que la pelota no se va por la última línea, sino por la banda contraria. Pero ven algo en la reanudación con la falda. Estaba Padilla y Humana sobre la pelota. La tenía clara Humana, que él era el que tenía que reanudar, porque Padilla es el hombre del mejor pie. Y Padilla siempre detrás esperando para él pegar. Le dijo Humana, no, como que juega tú. Entonces esos son los pequeños detalles también en el juego y en el fútbol que determina, no, el tránsito de un partido. Severino con la pelota. Y llegamos a los 74 minutos del segundo tiempo. 0 a 0. Y un penal fallado por el equipo de Pantoja en los pies de Osa. Ahora defiende mucho más atrás Osuna, porque Severino y el propio Juan Ángeles están ganando metros en zona ofensiva y empiezan a hacer tándem por allí. Eso ocupa más en la fase defensiva de Osuna. Baez con Taveras. Se frena Baez. Engancha por dentro. Marca Taveras. El toque, el 1-2 con Ronaldo Vázquez. Corta bien y roba bien Jauné. Y se viene Luis Espiral. La ley del ex. Y va Espiral y Ortega. Y gana Espiral. Y enfoque Espiral. El ataque y viene el centro. ¡Preciso! El lamento en la tribuna de Moca. Casi cae el primero del partido. ¡Qué buena jugada la de Espiral! ¡Cómo aguanta y cómo mete el centro Esteban! ¡Cómo aguanta! Gana la posición. Se perfila bien. Pone la pelota por delante de él. Y luego se ocupa del defensor. Con espacio luego pudo contrar. Y un centro preciso. Juan Vélez entró para eso. Para ocupar espacio por detrás con inteligencia. Ganar el espacio vacío. Cabeció. Y parecía, ¿no? Con dirección, pero abierto. Casi, casi. Al final se abre, sí. Casi, casi cae el primero para Moca. Y el primero del partido. Severino que mete la pierna. La pelota dividida la gana Díaz. Atrás está Trinidad. Díaz que se va. Recorta bien Padilla. La pelota le queda. O tal Ismaez. Y sale jugando del fondo. Con un despeje aéreo. Ah, no. La tiró al suelo. La pelota cruza la línea central. Padilla que intenta. El taquito de Espinal. Ortega por arriba. Metiéndole calma a Osa siempre, ¿no? Eso encontró Espinal. Con la incorporación de débeles en la segunda mitad. Un receptor, un socio. Un compañero. Sí, claro. Humana atrás. Vidal que queda como último hombre. Yaune. Kelvin Durán. Ortega. Ortega que aguantaba. La tiene va. Y va el chicharo. Humana por abajo. Le roba la pelota. Y el lateral pertenece a Moka. Fuerte Humana allí con la categoría de un defensor. Pero fuerte abajo. Limpiando y ganando una pelota en la mitad de la cancha. Rosel que ganaba. Metía la punta. La pelota afuera. El lateral a favor de Moka. Y ya vamos 77 minutos de este segundo tiempo. Sin modificaciones Pantoja hasta el momento. Aguantando con los 11 que arrancaron el partido. Buena la de Yaune. Queda pagando. Rosel va a meter el centro. Ferreira que mete la pierna. Y nosotros nos vamos a un tiro de esquina. Que llega gracias a Wynn. O sea, vive los mejores minutos a Moka en el partido. Ganando por todas las zonas. Por derecha, por izquierda. Encontrando sociedades en ataque y siendo peligroso. Es lo que nos hacía falta. El sabor de la tribuna llega Moka. Vélez frente a la pelota. Toma distancia el colombiano. Y viene el tiro al segundo palo. Vidal por arriba en la descolgada de Odal y Váez al grito de Mía. Mete el latigazo rápido intentando sorprender. Japa que va. Vázquez que intentaba corta bien. Severino la pelota afuera. Lateral a favor del equipo Pantoja. Y va a venir la primera modificación en Pantoja. Mientras vemos la reiteración de cómo Ferreira sin complicaciones mandó al córner. Y Zahad Páez se alista. Y viene el chicharito. Equilibrio en la mitad de la cancha. Y un poco más de fútbol. Sí, señor. El pivoteo con el pecho por parte de Trinidad. Candidato a salir Díaz. Ahí lo tienen a Díaz. Lo pediste, te lo dimos. Linda pelota para Osuna. Severino que pasa de largo. La tiene Osuna. Va al topo. Se frena. Retrocede unos metros. Viene Trinidad que mete el centro al corazón del área. El despeje defensivo al capitán de Moka. Ahora la tiene Ángeles. Ángeles que encara. El toque con Padilla. La tiene la aduana. Lo busca en Espinal. Y se va Espinal. Y se va el 7. La tiene el Máeño. Encara el Máeño. Pasaba de largo Trinidad. El cambio de juego. Buscando a Jaune. El africano que controla. Rosel que lo sigue. Va el africano. Se apoya en Máez. Dos contra uno. La tiene el Mocano. Gana la línea al fondo. Máez que lo empuja. La gente que pide falta. El árbitro que dice que juegue. La tiene Vázquez. Vázquez que encara. Engancha por dentro. Pasa de largo Tavera. Y el centro. El centro en profundidad. Buscando a Japa. El cabezazo defensivo. La pelota no ha salido. La tiene Tavera. El toque por el centro. El colombiano Maña. La cancha está mojada. La pelota se hace lenta. Intenta salir jugando Moka. Salir tocando triangulando. La tiene la aduana. La tiene Jaune. Va el africano. Pelota linda. Lateralizando el juego. Se frena. Mira. Levanta la cabeza. El toquecito por el centro. Para Vélez. Le adelanta la Navidad. Y se viene un tiro libre a favor de Moka. Sí. Peligoso el tiro libre que gana Vélez. Porque se inmiscuyó en la acción. El juego funcionar por la banda derecha. Bien lo decía Santiago. Lateralizando el juego. Dándole posibilidad que se concentre todo por allí. Por el sector derecho. Luego venir con algún movimiento. Cuando veamos la reiteración de la infracción para muchos aquí. Que no fue. Y aparece Vélez también siendo parte en ese combo. En esa colectividad. Que armó Moka por el costado derecho. Para generar ese juego funcional. Y empezar a ganar desde el lado débil. Pero salió del lado débil Vélez. Se incorporó por donde había mucho más tránsito. Y consigue esta falta con mucha categoría. Así es señores. La entrada de Humana es la que hace la diferencia. Ahí es que vino el click para Moka. En este segundo tiempo. Con la entrada el 5. Sí. Vélez y Humana le cambiaron el rostro. Más allá del dibujo. De la idea de cómo parar a los jugadores. Ese 4-4-2 cambió por completo a Moka. Vamos a ver qué es lo que pasa. Humana frente a la pelota. También está Vélez. Ya estaba listo. Isaac Bás es para ingresar. Pero la pelota detenida. Y va la molestia de Humana y de Vélez. Porque es el propio árbitro que le ruede la pelota hacia atrás a los jugadores de Moka. Así es señores. Cinco hombres en barrera. Bien hecho. Lo de Acevedo con lo de Humana. Atento a eso. Atento a eso. Un saludo grande para el profe Triunfini. Está en sintonía. Sí. Me debo un café, profe. Humana y Vélez. Arranca la Copa América, de hecho. Arranca la Copa América. Claro que sí. ¿Quién le pega? Humana por fuera. Humana que le pega. Le dije que buscaba pegarle por fuera. Vélez en segunda instancia. Ahí va el cinco y el toque. Y aguanta bien Vélez. Y la tiene Vélez y el suelo entre dos. Traba fuerte. Gana el topo Zuna en el despeje. La pelota no ha salido. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vélez las pelea todas y con todo. Con uñas y dientes pelea Moka. Y se viene cambio en cualquier momento. Ya uné con la pelota. Ojo. Y están pidiendo la pelota. Pertenece a Moka. Hay cambios. Se va a ejecutar el cambio. Se viene cambio. Se viene cambio en Pantoja. ¿Ya lo vio Tejeda? Vamos a ver. No, no ha visto. Javier no le indican que está esperando hace tres minutos. Sí. Y Aníbal López, el cuarto árbitro, le enciende de forma intermitente la pantalla para que se percate el principal que hay. Que están pidiendo cambio de hace un par de minutos. Cambio del hermano por hermano. Sale... Y Zahat. Sale Josué. Sale Josué entra y Zahat. Entonces esto también demuestra lo que quiere hacer con la modificación David González. Saca un extremo por izquierda de mucha participación hoy. Protagonista. Mete a su hermano. Medio campista, ¿no? Sí, un corte más defensivo, mucho más pegado a los centrales, con buena tenencia y sobre todo para refrescar esa línea. Y un poco más de la gana de tener la pelota tiene González. El partido 0-0. Se viene Padilla frente a la pelota, viene el centro. La curva hacia afuera, el cabezazo por parte de Ortega. Severino. Severino metió un despeje ahí, en tres cuartos de cancha. Sí, vamos a ver. Sí, pasa Díaz a formar parte de la zona de ataque, como más adelantado. Vázquez se cambia de posición, viene mucho más hacia la derecha. Osuna adelantado. Osa va a quedar cerca de los centrales y por delante Isabel Baez. Ese es él. Esa es la figura que presenta González. Para cerrar el partido. Para cerrar el partido en estos últimos seis minutos del juego, más el tiempo agregado. Bueno, más que cerrar para terminar el partido. No tiene facultad ningún técnico, ningún jugador para cerrar el partido. ¿Cómo le pone la llave al juego? ¿Y el otro? Un candado, un candado. Imposible esto. La tiene Umaña. El cambio, Umaña le cambió la cara a este Moca. Le dio salida. Yaunez con la pelota. Rosel que lo sigue. Rosel que roba. Intentaba. Recupera Yaunez, la tiene Vélez. Ortega que lo esperaba. Y no es palito. Durán. Vidal. Abriendo juego para Severino. Y va Severino. Todo Pantoja en zona defensiva, en propio terreno. Aguantando Pantoja con el bus. Se viene Moca, el toque por el centro. Le faltó fuerza. Ahora sí la tenía Chicharito, el despeje del fondo. Corta bien Vidal de cabeza, la pelota afuera, haciéndola económica. Se viene cambio. Se viene cambio en Moca. Sí. Con el 27, José Jiménez. ¿Y quién era el 8? Ya confirmamos. ¿Y estaba en casa? No, ¿qué pasa? Sí, Rafael Flores. ¿Quién? ¿Cómo que? No está en cancha el 8. Claro, eso es lo que le está diciendo. ¿Cómo que el 8? Flores era el 19. Pero Rafa Flores, que está en el banco, es el 8. Sí, claro, por eso te digo. Yo tengo... Se equivocó el cuarto. Sí, eso pasa. Va, es que intentaba filtrar una pelota para Japa. La pelota larga, le queda la mano a los pies de El Gato Navarro. Ubaña con la pelota. Y sale a jugar. Esto es lo que le da a Ubaña, ¿ves? Esto es lo que le da a Ubaña. Una salida de buen toque. Durán en el trazo largo. Pelota, profundidad. Aprovechando la velocidad espiral. Ortega, sin complejos. Bien, Ortega, además. Sacando la lateral, Ortega. Y aguantando la velocidad espinal, que es un corredor nato. Atento a ese dato. En los uno contra uno, de espinal con Ortega, ahora sí, es Evangeles. Sí, Juan Ángeles Cruz, abandona el terreno de los juegos. Su lugar lo va a tomar José Jiménez Santana con el 27. Jiménez. Y ahí está el 0 a 0, Moca, Pantoja. Ortega desde el fondo. Pelota que va directamente a la banca de Pantoja. Taveras, jugando con Ubaña. El toque de Ubaña buscando a Yaune. Falta. Le limaron el pie a Roselay. Santiago y con amigos que ven el partido. He notado que desde que está Ubaña como volante de primera línea. Siempre el juego funcional por el costado derecho. Aprovechando a Yanue. Y cuando tiene la posibilidad de jugar espinal hacia ese costado. se convierten también en los hombres. Esos tres hombres importantes en esa zona del terreno de juego. Donde ha dedicado a jugarse de forma funcional el conjunto de Moca. Bien, ¿ah? ¿Estás en esto? Bueno, hermano. Saludos para Teo. Que nos acompaña hoy, Teo. Sí. Y modificación en Pantoja, la segunda. ¿Y quién entra y quién sale? Vamos. Sale el señor Díaz. Y entra. Sí, que creí que iba a estar como... Que iba a ser el primer cambio. Ahí va Díaz lentamente. Y estaba del otro lado de la cancha Díaz. Está quemando segundo González con esto. Entra Tamara. Entra Figueroa. Rápido resolviendo. La económica. Hay que hacerla. Claro. Me parece que va a volver a llover aquí en Moca. Les voy contando que se volvió a poner gris el cielo. Nuestro coordinador de staff y el tema de transmisión es siempre lo que tenemos un gran equipo de talentos. Pero creo que hay ahí que incorporar a Don Teo porque lo que hizo hoy para llegar a gusto. Matute. Impresionante. El aliado de Don Gato. No puedo decir más cosas. Padilla tocando con Humaña. Abriendo el juego la subida de Severino. Se viene Moca a velocidad. Gana la línea. Va a meter el centro. La oportunidad de él. El rebote contra el suelo a pie a mano cambiada. El cabezazo espiral y la sacada de Odaly Baez. Se acaba de salvar Pantoja. Bien. Baez aquí. Una pelota muy difícil para él. Vean el centro. Cabecea la pelota. Le pica adelante. Tiene que buscar moverse bien hacia el lado contrario. Porque la pelota viene hacia el segundo palo. Leyó bien también Odaly. El cabezazo del rebote. Pelota dividida. Ahora sale en última instancia. Queda atendido en el suelo Odaly Baez. El portero de Pantoja. Chocaba contra un jugador de Moca. Se toma el codo. Sí. Aquí ya más con oficio. La discurso. Con la reiteración nuevamente. Centro. Pasadito. Sobre el segundo palo. Ganó bien Espinal. Ganó la espalda a Rosel. El cabezazo. De esos difíciles para el barquero. Cuando le pica unos metritos antes. Bien. Aquí Baez que leyó bien la trayectoria del esférico. Y pudo evitar la caída de su valla. En imágenes Odaly Baez. Cuatro minutos de tiempo agregado Esteban. Cuatro minutitos. Pelota abierta para Ortega. Ortega. Y otra pelota de Ortega. Tiene un GPS. Que pelota que despeja va a la banca. De Pantoja Ortega. Un maña. Baez que lucha. Traba desde abajo. Vázquez. Falta. Falta de humaña en contra de Vázquez. Y aprovechando la calentura de Vázquez. Eso es oficio. ¿Te das cuenta? Claro. Y también peleó. Y le dice Dural. Le dice Cosa Vázquez también. Aquí va la reiteración. Se le monta arriba fuerte. Y le entra duro. Claro. Primero la gana bien Vázquez. Para evitar que siguiera con control del esférico. Y tranquilamente era amarilla. Lo perdonó ahí Tejeda. Y rápido aquí Tejeda. Ahora también hay que decir las cosas. Rápido. En esta. En esta. Rápido intentó o evitó que se fueran a mayores. Y reanudó rápido. Bien acá. Pelota abierta para Vázquez por parte de Osa. En cara Vázquez va a meter el centro. El rebote. El que corta la jugada y sale jugando del fondo es Severino. Severino que mete una pelota al lateral. Aguanta bien Espinal. La tiene el maeño. Se queja el maeño. Falta y tiro libre ahí. Tiempo cumplido. Y estamos en los tiempos de descuento. Y nos queda dos minutos y medio de juego Esteban. Sí, ya sobre el final. Partido muy parejo de principio a fin. Ahí está la repetición, la entrada, la lucha, la pelea desde el suelo. O Dalí Báez con la pelota. Y se viene el cambio. Entra Rosado. Va a entrar Rosado en el equipo de Pantoja. El cabezazo de Durán. Y es una torre Durán. Esta modificación es simple y llanamente para que se vaya un minuto de los cuatro agregados. Te dije que el empate de visita en Moca le sabe bien a Pantoja. Y si así termina, va a permitir al equipo de David González sumar por tercer partido consecutivo desde que asumió las riendas. En una plaza dificilísima como Moca. Además. Atentí, atentí a ese. Que si bien estos resultados de local no le caen nada bien a Moca, sigue con su racha muy positiva de los últimos cuatro partidos sumando. Y aunque parezca raro al que nos está viendo, Pantoja es uno de los coleros. Pantoja es el penúltimo de la tabla. Y le está empatando al segundo. Pantoja con siete puntos. Y el segundo que es Moca con quince. Se saca el 50% de los puntos. Claro que sí. Y en ese proceso de recuperación que está trabajando González le cae bien un empate en Moca. Claro. Hay que ver las incidencias del partido. La tuvo ahí a mano. Penal fallado por parte de Osa. Ah, bueno, sí. O sea que tan mal no estuvieron. Sí, en la descomposición del partido, en el análisis general, habría que revisar bien el trámite. Y se va, y se va. Yaune, Yaune, que encara. Yaune, que filtra la linda la pelota para Tavera. Tavera que mete el centro. Desde el suelo Osa se tira. La pelota afuera. El tiro a esquina. Tiro a esquina que llega. Gracias. A win. Las cosas del fútbol. Si bien Osa falló de aquel penal. Que tuviese en este momento. No sabríamos. Pudo haber sido la diferencia en el momento. Ahora mire la pelota que saca. Osa para evitar la caída en el minuto 90. Porque estaba preparado Juan Vélez nada más para rematar. Un gran trabajo más allá del fallo de penal del colombiano Osa. Y quemando segundo. Sale Japa. Entra Rosado al mediocampo. La última del partido. A meterle fuerza. Esta es la última del partido. Nos quedan ocho segundos. Este segundo tiempo. Cero, cero partido. Viene el rebote. Viene el tiro. Viene el despeje. La pelota dividida. Está en el área grande de Pantoja. La lucha a Vidal. La tiene Taveras. Taveras que aguanta. Yaune. Yaune. Má el africano. El pase lindo por el fondo. Dos, Marcos, una. Están pidiendo penal. Se levanta el jugador de Moca. El grito de juegue. Juegue de Tejeda. Sintió a Vidal que le pusieron la mano. El cuerpo del defensor. Y se deja caer. El pase en diagonal de la milla nueve. Muy bueno. Contacto normal. Sintió el hombro. Sintió el hombro. Y chao. Me voy a... Y la quiso vender. Bueno, hay que intentarlo también. De eso se trata también. Y si compra. Bueno. Estaríamos ante otro panorama mejor. La gente ya de pie. En los últimos segundos de este partido. El despeje largo de O'Dalip Haes. Salta Padilla contra el suelo. Ganábamos con esa pelota. Rosado que está más limpio. Que todo junto. Acaba de entrar Traba. Choca y el lateral por parte de Trinidad. Terminó el partido. Acaba de terminar el partido. Cero Moca. Cero Pantoja. La verdad. Lindo partido. Emotivo. Pantoja más en el primer tiempo. La entrada de Dumaña en el segundo. Le cambió un poco las cosas. Al equipo de Moca. Y Moca fue más que Pantoja en este segundo tiempo. Sí. Sobre todo Moca con el cambio de protagonista. De ejecución. Más allá de los dibujos. De la numeración que uno pueda ofrecer o observar. Que si 4-4-2. Que el 4-3-3. Más allá de eso. La ejecución y la calidad de los jugadores. Sobre todo para cambiar la dinámica. En este caso Vélez y Umaña. Fueron dos hombres que cambiaron no solo la línea. En mitad de cancha y en ataque de Moca. Sino lo que le brindaron al equipo. Transformaron completamente el funcionamiento de Moca. Y aquí crédito para su entrenador Acevedo. Que cambió todo lo que había planteado en la primera mitad. Donde se vio superado. Por la ocupación interesante del espacio. Y la ubicación del módulo íntegro. Del bloque completo del conjunto de Pantoja. Que fue una idea muy interesante con ese 4-3-3. Con una digamos identidad. Creo que se sienten cómodos los jugadores. Para ejecutar esta idea. O este plan. O este dibujo táctico. Y se vio bastante reflejado. Y bien, David González con nosotros. Profesor, buenas tardes. ¿Nos escucha? Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. En la lucha. Sufriendo. Mogollón. Demasiado. Hablábamos precisamente en el análisis. De que en esta primera parte. En el primer tiempo. Tu equipo pudo controlarlo. Sobre todo en el posicionamiento. En la idea. En la ejecución. Se sienten muy cómodos tus jugadores con este dibujo. Con este 4-3-3. Y fuiste muy bien. En el segundo tiempo quizás los ajustes. De Moca. Cambiaron un poco. Atacaron. Adelantaron las líneas. Y allí el partido se equilibró. Sí. La verdad que salimos bien. Porque habíamos hecho el planteamiento de partido con el 4-3. Sabíamos dónde les podíamos fijar para encontrar las superioridades. Eso se dio. Creo que en la primera parte hicimos un muy buen trabajo. Y yo creo que las piernas a la segunda parte que nos viene pasando. Pues es lo que nos está matando un poco. Hay que... Sobre todo felicitar a los jugadores. Porque hicimos cuatro entrenamientos antes de la Vega. Nos presentamos a jugar un partido muy difícil. Luego por tema de COVID. Pues tuvimos que estar diez días en confinamiento. Y después de esos diez días solo pudimos entrenar uno para enfrentar Atlántico. Y después de eso hemos podido recuperar a los jugadores para presentarnos hoy aquí. Y lo malo es el calendario que se nos viene de domingo-miércoles. Que obviamente lo único que vamos a poder es ajustar. Porque además tenemos una plantilla muy cortita. Pero bueno, nada. Estamos yo creo que en una buena dinámica. Hemos cambiado un poco ese ánimo de los jugadores. Creo que se sienten cómodos. Creo que confían en la idea. Confían en mí. Y bueno, yo de verdad que estoy súper contento y súper agradecido. Sí, en el trámite del partido quizás el fallo en el penal de Osa puede ser un factor para determinar y analizar. Pero es que también el desdoble de Osa, el trabajo que hizo en defensa, sobre todo la última pelota para sacar una que recibía a Vélez. Eso también hay que destacarlo, más allá del fallo del penal. No, totalmente. Al revés. La dinámica negativa del equipo hace que la de la primera parte que le da el larguero no te entre. O la que estás delante del área pequeña no la metas. Y luego el penalti que tampoco lo metas. Esa es la dinámica del equipo que estamos tratando de girarlo. Y que sobre todo con trabajo y esfuerzo lo vamos a conseguir. Fuiste nombrado desde la jornada 6. Apenas has dirigido tres partidos y estás invicto. No has perdido. No, de momento llevamos tres. Tratar de mantener la portería a cero, que eso es lo que nos va a hacer sumar. Tanto de uno como de tres. Ahora nos vienen tres jornadas muy interesantes y muy necesarias. Y trataremos de sacar todos los puntos posibles. Agradecido por los minutos, profesor. No, gracias a vosotros. Bien. Bien, Clarito también. Sí, la verdad, dejando cosas claras, que hay un problema de preparación física en el equipo de Pantoja. Que no lo teníamos en el dato. Y lo dijo claramente. Hay un problema físico en el equipo de Pantoja. Dos, que la plana es corta y no es como en otros años, que va mucho más cómodo, que tiene una plantilla grande. Y es que las cosas han cambiado un poco. Sí, pero han cambiado de manera rotunda, sobre todo en el tema actitudinal y, digamos, el ánimo del conjunto de Pantoja. Así es. Osa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Un saludo muy especial para todos allá. Bueno, nos vamos con un sin sabor. Tiro al palo y penal tapado. ¿Cómo es difícil? Pero es parte del fútbol. Sí, se viene trabajando de la mejor manera. Sabíamos que no tenemos mucho tiempo para entrenar, para planificar muchas cosas. Pero afortunadamente el equipo ha acoplado a la idea que quiere el profe. Y, bueno, ahí vamos de a poco, vamos mejorando. Y yo sé que los resultados van a caer. ¿Cómo se siente ahora con la llegada de González? Han ido sumando una de tres y dos empates. ¿Cómo se siente el grupo con González? No, el grupo se ha sentido muy bien. Creo que hemos sabido interpretar lo que él quiere jugar. Tenemos los jugadores que hacen muy bien la labor. Entonces, nada, tratando de acoplarnos al esquema que él quiere. ¿Qué podemos esperar, Osa de Pantoja, de aquí en adelante? Nada, que vamos a pelear. Todavía tenemos muchos partidos por delante. Y yo sé que los resultados de esa forma que estamos jugando van a venir. Gracias, Osa, por la entrevista. Nada, con un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Amén. Señores, Osa, jugador que tuvo un tiro al palo en un tiro libre precioso. Bien cobrado. Y después, un penal, ¿qué hay que decir? Para muchos puristas que siempre nos están viendo dirían, ¿cómo puede ser la figura del partido? Es que hay 90 minutos, yo no sé cuántas pelotas tocó. Hay de todo. Entonces, para mí fue uno de los más destacados del partido, más allá del fallo del penal. Y si ponemos, salva la pelota final, la última acción clara del conjunto de Moca, salva Osa con esa intervención. Y para conversar también del conjunto Mocano está Ebro Acevedo. Beba, Acevedo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? Un abrazo grande. Dos partidos completamente diferentes. Un primer tiempo donde Pantoja controla un poco el partido. En los últimos cinco, un ataque triple. Salva Odalí, salva a la gente Pantoja, prendiéndole vela a todos los santos. Y después haces una genial, Beba, metes a Humaña. Y Humaña te cambia el partido en el segundo tiempo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la leíste, viejo? No, la verdad que... ¿Te escuchamos, te escuchamos? Sí, sí, dale, dale. Sí, digo, la verdad que Pantoja primer tiempo, tácticamente muy bien. Hacía un buen movimiento por los laterales. Se sumaban tres, siempre doblegaban a nuestros laterales. Dos versus uno. La idea del segundo tiempo era tratar de ayudar, de saber poder parar ese ataque que tenía Pantoja en el primer tiempo y luego nosotros ir un poquito a la contra. Sabiendo que físicamente el equipo de Mosca anda muy bien, el esfuerzo enorme de todos los jugadores excelente. Y claro, la llegada de Humaña también nos da un aporte de un poco más de salida. Y claro, a veces el fútbol, tú tienes mucha y si no la concreta, al final te jode. La verdad es que tuvimos muchas oportunidades. Una de Juan Vélez, la última, y de Luis Espinar. Creo que tuvimos bastante clara en el segundo tiempo un penalti que no sé, la verdad, no estaba tan cerca de la jugada para saber si fue penalti o no, pero siempre decimos que en el fútbol la justicia o la ley divina siempre se impone y bien por Navarro que nos tapa ese penalti y nos salva. Sí, desde el punto de vista estratégico, creo que se vio la mano de ambos entrenadores, sobre todo desde el replanteo. Y allí creo que ganaste mucho en el partido, equilibraste el partido desde la dirección técnica porque entendiste lo que estaba haciendo el rival y luego llegaste y acomodaste, reajustaste a tu equipo. No solamente cambiaste la figura o la numerología, como llamo yo en algunos casos, sino más bien que adelantaste un poco la línea, el bloque, y eso te ayudó mucho. Sí, claro que sí, la verdad que en casa tenemos que tratar de ir hacia adelante, de no echarnos atrás, de que el equipo de Moca sea ofensivo. Una primera parte que prácticamente Pantoja supo dominar, pero una segunda parte donde nosotros fuimos un poquito superior y claro, la localidad se tiene que imponer en casa, Moca tiene que empezar a mostrar esa localidad, ya que también la fanaticada siempre ayuda, que siempre está apoyando, que siempre está alertando. Hubo momentos que la fanaticada se mete en el partido donde le da ese aliento, ese respiro a los jugadores, que la verdad la motivación fue mayor y noté un equipo motivado dentro de la cancha con una fanaticada que tuvo todo el tiempo apoyando. Eduard, gracias por tu tiempo y éxitos para el próximo partido. Gracias, Diego. Así es, señores, acá va a hablar el profe Acevedo, dejando claro que primer tiempo para Pantoja, segundo tiempo después del ajuste para Moca. Tenemos a Vidal con nosotros, defensa Vidal, voy yo, me toca, lo están acomodando a Vidal. Sí, a mí me gustó lo de Acevedo porque reconoce la labor del técnico rival, entiende muy bien que hay ideas, que hay planteamiento, que hay trabajo en el lado contrario y eso es importante porque primero él reconoce, no solo con sus palabras, sino con el reajuste, con el replanteamiento en el partido, que llevó a que fuese mucho más equilibrado y poder tener mayores posibilidades en la segunda mitad. Vidal, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente un partido tan emocionante como esto? Y cerrando allá con Durán, con uñas, con dientes, con todo. ¿Cómo lo sientes, viejo? Un abrazo. Abraza, abraza. ¿Qué le digo? Clásico de los clásicos. Acevedo tiene que jugar todos los clásicos nuevamente. Y contento por el equipo porque por lo menos sacamos un punto en casa. La verdad, dos partidos diferentes, Vidal. El primer tiempo Pantoja arriba y el segundo tiempo ya ustedes se soltaron a jugar. ¿Qué le dijo la Beba? Entre tú y yo y nadie nos va a escuchar. ¿Qué le dijo Eduard Acevedo al equipo en el entretiempo? Que le cambió la cara a Moca. No, no, no. Eso es confidencial, pero lo que le puedo decir es que el equipo sabíamos que en el primer tiempo Pantoja venía a todos porque quería sacar el resultado en el primer tiempo y nosotros como teníamos tres partidos físicamente súper bien sabíamos que en la segunda parte íbamos a arrollarlo prácticamente. Te tocó Japa por rato, te tocó Japa, te tocaba Ozuna cuando saltaba Severino. Complicada la cosa en una cancha mojada, ¿no? Sí, sí, un poco complicado, pero para eso estamos. Viejo, un abrazo y gracias por estar con nosotros a esta hora ya finalizando con todos los compañeros abajo. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Gracias, viejo. Hasta la próxima. Chao. Ahí está tremendo partido, tremendo central, jugadas complicadas, jugadas de ida y vuelta en un partido emotivo con un penal errado, con tiro al palo, con mucha tarjeta amarilla, con dos tiempos diferentes, el árbitro también, ¿no? Un poco el ánimo va por ahí. Los porteros protagonistas. Sabor a clásico. Esto no es partido normal. Moca Pantoja tiene, 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 así hay algo. Hay una subrapa, hay, hay sabor, sí, esto es partido de alto riesgo, diríamos nosotros dentro del mundo del fútbol dominicano. Al final un empate a cero gol, no aburrido partido como generalmente. Entretenido. La verdad, le damos las gracias a la gente que apoya el fútbol dominicano, la liga dominicana. Invitarlos para mañana también. Mañana tenemos fútbol. Claro que sí, tiene la jornada de mañana, ¿tú? ¿La tienes de memoria? A través de, sí, a través del canal de YouTube de la LDF y a través de CDN Deportes. Y le damos muchísimas gracias por su apoyo a Rica, a Heineken, a Wintelicom, a la República Dominicana, a través del Ministerio de Deportes, a RSS Nasa y, por supuesto, a la gente de Salud Pública, don Esteban. Sí, así es. Gracias a todo el equipo de producción que hace en esto posible, Esteban Zamuria, y se despide Chavo Martínez. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente. ¡Hasta la próxima!